A comenzar a chambear amigos, aquí llevo los botes Ya, mi carnal lleva todas las cuerdas Estamos descansando aquí tantito amigos Pero miren que chulado Hasta como una tipo alberguita, aquí como un sauna Y desde acá se puede lograr ver el muro fronterizo A veces un ratito subo el drone para que bachen Este trabajo nosotros ya lo llevamos haciendo alrededor de 5 años creo Y al parecer allá se acaba el muro, miren y luego comienza del otro lado ¿Cómo es? Hay una brecha de que lado, pero esa brecha toda la frontera ¿Cómo es que ese metal nos divide? Muchos le llaman el muro de Trump Que al rato tengo que ir a hacer una entrevista a un compa Que es de aquí de México y va a cruzar la frontera No han subido nada de hoja, ingenio No, apenas vuelvo ahí, con un nuevo racante ¡Órale güey! Ahí está la primera hoja, ya llegó amigos Ahora sí para divertirnos Ahorita lo que me toca la voy a cortar Viejo, ¿está perdida la subida o qué? Algo Algo, oye, dice Un saludo para todos los verticales de Tijuana Y de todo el mundo Y de todo el mundo Aquí estamos en la frontera, Tijuana Hey, qué rollo camaradas Sean bienvenidos en un día más Para un video más En esta ocasión, pues ya se la saben Agarramos el trabajito Y hora de ir a chambear Y aquí traigo mi arnés Obviamente no voy a poder trabajar colgado Pero le voy a ayudar a mi hermano en lo que se pueda Aquí ando con mi carnal Nos andamos preparando Y pues de eso se va a tratar el video Quédense a verlo Espero que les guste Alistando toda la herramienta, amigos Ahí está todo el cuerderío que ocupamos Miren Estas son las cuerdas Y todo este es el equipo que se pone mi carnal Este es el descensor Con este se baja ahí Para estar allá arriba Y todos estos tambitos los vamos a ocupar Vámonos Ricky El día está bien chingón, amigos Está soleadito, mamalón Por acá tenemos al cachetón Que ya nos está alumbrando Y hoy nos vamos ¿Qué anda? A la una ¿A la una nos vamos? Va a tardar 12 Va a tardar a la una nos vamos No hay problema Nos lo vamos a llevar a Ligerón Dice aquí el patrón Así que Pues vamos a darle Ahorita vamos a subir Lo más difícil Dice mi carnal, amigos Que es subir todo el edificio Hasta arriba Porque el elevador Pues todavía no está habilitado Valiendo gorra Siempre vemos batallados En estos trabajos Para subir hasta arriba Porque pues siempre Aunque esté habilitado el elevador Para los de servicio Los de trabajo Se suben por las escaleras Está cabrón de la subida Pero no es imposible A comenzar a chambear, amigos Aquí llevo los botes Ya Mi carnal lleva todas las cuerdas Hora de subir Hasta mero arriba, amigos Miren Así se va viendo este edificio Todavía le falta Bastantes jalecillos ¿No, bicho? O hay más o menos Miren Pero ahí va quedando Ahí la llevamos de a poquito, amigos De esto era de lo que hablaba, amigos La subidita De las pinches escaleras Las más son como 13, 15 pisos Yo creo, bicho Me asustó mi hermano Yo pensé que eran 13 o 15 Dice que son 20 Apenas llevamos 3 Y ya me estuvo enfobiando, amigos A la onda Pero como dice mi hermano Entre más lento subas las escaleras Pues más lejos llega Si te quieres subir en cortina No se puede El que lleva todo el peso más chido Es mi carnet Y llevo los dos tamos, ¿no, mamá? Estamos descansando aquí tantito, amigos Pero miren qué chulada Hasta como una tipo alberquita Aquí como un sauna Ella está en el área del gimnasio Yo pienso, ¿ah? La filtración que tiene de hoy A la madre Hay filtración de agua, amigos Miren Cómo se mira ahí el plafón Eso que se mira ahí arriba Pues hay filtración de agua Se abombó la pintura A ver en qué piso vamos Déjenme checar nada más, amigos A ver en qué piso vamos Ah, subamos en el 6 apenas ¿Qué? ¿Nos jalamos? Vamos, muchachos Fierro, amigo, fierro Vamos en el número 13 Nada más nos quedan 7 Ya se fatigó mi carnal Va a tomar su traquito de agua Aquí andamos, miren, camaradas Les voy a enseñar Cómo se mira Ah, súper suerte La neta sí está cansado, amigo Todavía le hace falta mucha hora aquí Al jalecillo este Pero ahí la llevan, ahí la llevan Me acuerdo, amigos Cuando yo trabajaba Hacía dentro del edificio Y ponía lo que es Denglas El metaleado La tabla roca Y pasteada Y siempre andaba trabajando Con este carnal De sangre, amigos Hay para los que preguntan Si es del mismo padre Si me miran rojo Y sudado Es porque Llevamos en el piso 17 Estaba cabrona Esto es lo más perro De ser rapelista Déjate de las alturas Y colgarse Y todo eso De madre, miren Lo más perro De ser rapelista Creo que coincide Con mi hermano Es subir las escaleras Wicho Y dice mi hermano ¿Cuánto crees que voy cargando? Échenle pluma, amigo Miren todas las cuerdas Que trae Unos 30, 40 kilos Desde abajo Yo nomás traigo los botes Con las herramientas A la verga, amigo Está cabrona la cosa Vamos a seguir Continuando con la chama, amigo Porque está interesante Voy a subir el drone Para que vean a mi hermano Desde lejos Cómo se cuelga Y todas esas ondas Así se mira Desde acá arriba, amigo La cara del centro de Tijuana Miren Allá al fondo Está el Hong Kong Y el arco No se logra ver Desde aquí Pero Allá está Por acá Por este rumbo Todo aquello Pues es la zona norte Ahí está la catedral Y la plaza de la tecnología Pues ya logramos llegar, amigo A su perra suerte Ahora sí estamos En la mera cima Camarada Uy, qué chula Llegar Cansado, bicho Está pura subida Nomás te fatiga Miren a qué altura estamos Ahí nomás Para que guache Y acá tengo a mi hermosa bandera La tricolor Acá está ¿Dónde está la banderita? Ah, miren atrás de mí Aquí miren Ahorita se las enfoco Para que guachen Ahí nomás La banderita Ondeando La tricolor Verde, blanco y rojo Y el águila Sobre el nopal Devorándose La culebra Listo, bicho Aquí están las anclas Miren Estas anclas Están bien amarradas Y hay varias Por todos lados Antes no hacían estos Los edificios Ahora que se dieron cuenta Que andan muchos Raspelistas aquí en Tijuana Ya empezaron a implementar Las anclas En los edificios ¿Cómo lo ves, bicho? ¿Qué interesante? Se ven chiquititas Las personas Desde aquí, amigo Y desde acá Se puede lograr ver El muro fronterizo A veces un ratito Subo el drone Para que guachen Ahí se mira la línea Miren Toda esa es La línea fronteriza Que divide Estados Unidos O México En este caso Sería la frontera Tijuana Yo cuando llegué De Estados Unidos Allá de Los Ángeles Salí Por lo que viene siendo El arco, amigo El arco queda Para este lado Ahí logré salir Pero ahí está Para que se echen Un taco de ojo De lo que viene siendo La Gran Tijuana Próximamente Un lugar con mucho más Edificio En construcción Oye, aquí viene el avión Estamos cerca del aeropuerto Ahí va pasando Este trabajo Nosotros ya lo llevamos Haciendo alrededor De cinco años Creo Cinco años Y todo ha salido bien Esperemos que hoy también Todo sale bien Hay que hacer el trabajo Hay que hacer el trabajo Con mucho cuidado Y ahí va mi carnal Para abajo Bueno, pues ahorita Les grabo, amigos Porque tengo que Ayudar a mi hermano Y la neta Qué bonita vista Qué chingón Ya está colgado Chambeando machín Hoy lo que toca Solamente es forrar Nomás vamos a forrar Miren, y ni porque Se pone el perímetro La gente respeta Ahí va otro Caminando para abajo Ya mandé al Inge Que pusiera Pues otro perímetro Ahí para que la raza No pase Porque pues uno Nunca está exento De que De que algo suceda Así que Ahorita vamos a ver Qué resultado Nos da ese Inge Está mi carnal Dándole con todo Fierro, fierro Wiching Eso es todo, men En chinga loca Que anda mi carnal Amigos Ahí trabajando Ahorita Está cabrón a la altura Miren Ahí está colgado Algo bello Para el camello Y pues Ahorita me van a subir Las hojas Todavía no me han subido El material Ya tengo aquí Todo juntado La herramienta Pero pues todavía El material no me sube Ya le dije al Inge Que le meta pata Que se apure Porque yo no tengo Su tiempo El tiempo se va de volada Y hay que acabar rápido Jale amigos Miren ahorita Les voy a mostrar La hermosa vista Que tengo de este lado De Tijuana En donde puedo ver el arco Guáchense nomás Miren amigos Desde allá viene El muro fronterizo Ahí nomás Para que vean Miren todo eso Recorre Toda esa zona Ahí va todavía La malla Se alcanza a ver Al fondo Y para acá Es todo Lo que viene siendo El centro De Tijuana Guáchense Ahí está el arco A ver Ahí está Nomás Miren Son las 8.40 No se logra ver El otro 0 Ahí nos la llevamos Y al parecer Allá se acaba El muro Miren Y luego comienza Del otro lado Como es Hay una brecha De que lado Pero esa brecha No se crean Amigos Está bien Resguardado Por lo que es La migra Así que uno No puede entrar Por ahí Para acá Sigue todo lo que es El muro fronterizo Algo bonito Algo bonito Se mira Amigos Vamos a ver Acá de este lado De aquí A cada rato Pasan los aviones A cada rato Los veo pasar Ahorita voy a subir El dron Pero cuando ya Haya avanzado Un poco Amigos Porque Tenemos Que seguir jalando Miren que chulada Y el pastito Ya va creciendo Verde Verde Todo lo que es El muro fronterizo Ahí está la bestia En el tren Es lo que les digo Ahí comienza el muro Otra vez La malla Toda la frontera Come a que ese metal Nos divide Muchos le llaman El muro de tron Yo le llamo Una valla Nada más Que no nos detiene Que cualquiera Puede brincarla Siempre y cuando Pues tenga con que pagar Y el que no tiene Pues hay un poco De problemas Pero tampoco Es imposible Y la seguimos Miren aquí La vamos llevando Hay más razas Jalando Por ejemplo Ahí está otro Camarada Jalando Y de este lado Anda otro Camarada Ahí en el En lo que vendría Haciendo el andamio Miren ¡Pierre pariente! Así me la llevo Amigos Bien tranquilito Aquí la tía Juana También para comentarles Camaradas Que al rato Tengo que ir A hacer una entrevista A un compa Que es de aquí De México Y va a cruzar La frontera Ya le di el contacto Y todo Ya está palabrado Ahorita lo vamos A ir a entrevistar Bueno no ahorita A rato en la tarde Cuando salga ya De la chambita Que ya tenga un tiempo Llega hoy Se viene por avión Y se va a hospedar Acá por el centro Todavía no está confirmado Apenas se va a confirmar Pero le vamos A ir a hacer la entrevista Para ver cómo se siente Y espero que cuando cruces Un saludo Ezequiel Y espero que cuando cruces Amigo Te acuerdes de uno Y me mandes un videito Ahí saludándome De que ya estás allá Y no vayas a ser como otros Que solamente pasan Y ni siquiera se acuerdan De uno Ni un saludo Ni un gracias Siempre has cumplido Con tu palabra Y pues Vamos a ver Qué rollo que sale amigos Allá andan otros camaradas También chambeando Dándole duro Según chambeando Pero oye Pónganse a jalar Ay que está fuerte el sol Amigo Está fuerte el sol Qué bello se mira Tijuana A ver si alguien reconoce Ese hotel Y aquí donde andamos Son las pulgas ¿Quién sabe por qué le dicen Las pulgas? Yo me imagino que Porque bailan mucho Vamos a guachar A ver si ya viene el material Porque ya se están tardando Para la madre Con este A ver si ya viene O no creo Mi carnal ya bajó Y ahorita toca Achillillar las de esas Pero A ver Hay un desmadre Aquí atrás de mí No creo que venga Todavía el material Este jale me gusta amigo Me gusta machín Porque nadie me molesta Nadie me está Pues mirando Nadie me está puchando Soy mi propio patrón Y me la llevo Bien tranquilo Bien relax Camarada Esto está peligroso Miren Aquí no hay este No hay vidrio No hay nada Está cabrón Ahí para los que estén Viendo inges Arquis Por favor Les recomiendo Que cuando Pues estén así En una área Pongan por lo menos Una línea De tape Para que nadie pase Para que vean Pues lo que es El peligro Porque la neta Si está cabrón La vida no retoña Creo que mi carnal Ya viene Vamos a ver Por donde viene Mi carnal A ver si lo pescamos Ahorita Wicho No es que se bajó Hasta el número Número 8 Y yo estoy Hasta el número 20 Hasta la mera Sotea Todavía no viene Creo que si Vamos a ayudar Porque Pues yo soy Su chalán A ver Ahí viene Ahí viene Todo pensado ¿Qué onda Wicho? ¿Qué rayos? Ahí te ayudo ¿Ya estompas? Sí ¿Cómo estuvo? Dígale a los compañeros Si estuvo bien difícil No, estuvo pelado Es que dicen Que está peligroso Y que está cabrón La cosa Yo le digo Que pues si está peligroso Para el que no sabe Hacer el jala La neta Pues no No es como que digas Voy a agarrar un juguete Y ya ahorita lo hago No Está cabrón ¿En qué piso bajaste Wicho? No, en el 14 Ah, en el 14 Aún el 14 Sí, cierto Estaban desachilladas las hojas Estaban desachilladas Es que hay mucho trabajo Pues Le digo aquí a los camaradas Y le mando mensajes A los arqui A los inges Que cuando vean una zona así Eso está peligroso Que le den de poner un tej Por lo menos Llega un pendejo El que se confunde Y que piensa que tiene vidrio Se va para abajo Se va para abajo Le está hablando de ese Ese detalle Está cabrón ¿O no Wicho? ¿Está subido ojo? No, nada de ojo Ya ven Mi hermano está preguntando Por las hojas Es que le digo a los camaradas Que el inge todavía no se pone las pilas ¿No las sube? Un saludo ahí para el inge Cástulo Pongas a las pilas Ya ves Ahí está el Wicho Lo está apuchando para las hojas Estamos al horario Ahorita son las 8.50 Creo ya las 9 Y todavía no han subido las hojas Pero ahorita las subes No hay pedo Vamos a seguirle dando Vamos a seguirle dando Amigos Y yo creo que En que las sube ¿Está bien o te vas a subir? No Ah, pues ahorita que las suba Puedo volar el dron Aquí ahorita no Wicho Vamos a echar una voladita En el dron amigos Para que miremos Lo que es el arco Y la línea fronteriza Como les dije Está perra el sol Es lo único Está perra Pero andamos bien preparados Con agüita Y todo Miren, ya le estás dando las órdenes Escuchen ¿No han subido nada de hoja, Inge? No, apenas voy, wey Yo no llevo a la gente A tu hoja Órale, wey Pero tú, metalé ahí Yo lo metalé este ¿Con qué metal? ¿Con qué metal? Pues ahí hay un pedacero Porque no ocupas nada ¿Cómo la hay, wey? Apenas viene, Inge Oiga, Inge Póngase las pilas, hombre La chamba empieza desde las 7 Incluso desde las 6 de la mañana A nosotros nos gusta Salir temprano, amigo A más tardar a las 12 Mediodía Y vámonos, fuga Pero eso sí Le metemos sin parar Ahorita porque yo ando un poco así Con la mano todavía chingada Pero en cuanto me recupere Ahí me van a ver arriba Colgado Jalando macizo Y ganándome unos pesitos Que no le tienen nada que envidiar Mi trabajo Mi trabajo No le tienen nada que envidiar Al trabajo de Estados Unidos Hay personas que Pues Sí, ocupan a ching machín Estar en USA Y pues yo doy gracias De que estuve allá, amigo Fue buena experiencia otra vez Volví a ver a mis padres Junté una feriecilla Y ahora andamos otra vuelta acá Andamos buscando material, amigo Ya lo tenemos Estos dos metales Los ocupamos Para poder metalear allá afuera ¿Qué onda, wey? ¿Qué rollo, wey? ¿Qué rollo, wey? Miren, amigos La cagada de trabajo Que andan haciendo ahí los Que hicieron la otra O disquita hablar rockero Empatando las hojitas ahí, miren Nunca hagan eso, amigos La neta La hoja se empata aquí En medio de un poste De dos por seis o dos por cuatro Aquí Así como viene esto No se empata ahí Así, no se corta Esas son chicanadas Y son Mickey Mouse No, pues aquí ya va quedando también Miren cómo cuidan el piso Nosotros antes de trabajar En el rapel Aquí en Tijuana Estuvimos trabajando Dos años, creo ¿Dos años, wey, wey, o tres? Casi, ¿no? Como año y algo, amigo De lo que vendría Haciendo todo esto, miren Todos estos plafones metálicos Que vienen siendo estos Que van aquí a correr Todos los ceiling Como le llaman en usa Todo eso Yo y mi carnal O mi carnal y yo Lo sabemos hacer, amigo Está perro Está feísimo Miren, amigo A ver, ¿no te? A la madre Cómo se mueve todo, amigo Ese No, hombre, cabrón Y es que estas paredes Estas paredes, amigos Cuando se hacen Y se metalean Se tienen que metalear Bien, bien Y se tienen que clavar Con la pistola de impacto allá Por ejemplo, miren En estos dos tramos Este y este No le metieron Y allí sí le metieron el clavo Miren Ahí Está el clavito Solo Solo uno Y para acá Para este lado Nada No es por criticar, verdad Pero Si el trabajo se va a hacer Hay que hacerlo bien Porque luego vienen las consecuencias Y lo barato sale caro No, Wichin Ese Wichin Anda bien desacuchado Nomás Todo lo que trae cargando Ha de pesar como unos Seis kilitos Seis kilitos también Oh, para subirlas de una vez Pues sí Es que el Inge, camarada Se está demorando Y nosotros nos ocupamos Estas hojas Miren Estas hojas que son para exteriores Las ocupamos Pero andamos Se las quitó Se las quitó No Andamos buscando A ver si hay Dice mi hermano Se las quitamos Y las ponemos por fuera No Y es que de aquí Que venga el Inge Estoy seguro que fácil Se va a tardar Una hora y media O dos horas Wichin En lo que llega Con su gente Y sube el material Está cabrón Amigos Sí Pero si realmente Se demora hasta las 12 Y no Aquí viene a las 12 del día No hasta los dos Arriba Nosotros nos vamos ahí Hijo Ya venimos mañana Pues ya escucharon El jefe Amigos Es que así somos nosotros Si no nos traen el material A la hora que es Y que estamos dispuestos A hacer el jale Pues nos pelamos Fuga Ya me conoce Que no hay material A la hora que yo quiera Mándale un saludo A Castulo Dile Ey Que castafuera Tengo miedo a ti Ey Arre Castulo Bueno pues así estamos Amigos Sin material todavía Andamos aquí Descansando un rato Vamos para arriba Para volar el drone Vamos Entonces ahorita Los guachos amigos Vamos a volar el drone Y se van a preguntar mucho Y como lo manejas Con la manita así Pues nada más Ocupo estos tres dedos Miren Lo bueno que estos tres dedos Quedaron Estos dedos si sirven ya Amigos Miren Se mueven Y toda la onda Es que no fue grave No fue grave Pero mi hermano También tuvo en su mano Un detalle Aquí le dio un putazo En un momento de arranque De enojo Ven esta bola Le dio un putazo Hacia un poste Y pum Como que se le rompió El huesito Y este wey Nunca se puso férula Nada Y le sanó Y quedó ahí El puro chilazo Pero bueno Voy a sacar El águila blanca Amigos Y ahorita Les muestro Las tomas El águila blanca Al lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es que si está puteado amigo, imagínense subir esas hojas por todo lo que viene siendo lo que es las escaleras. Está perreado, es que está alto amigo. 20 pisos, subir una hoja de 4 pies por 8 pies de largo. Al parecer ya se armó amigo, ya llegó la primera hoja. Nada más que se quedó en el piso 19, viene bien cansado el compa. Ahorita vamos a ver si ya llegó la hoja. Ahorita la van a subir amigo. Está perreado, está cansado. Miren, él y un chalán la andan subiendo. Vamos a ver qué onda. Ahorita que se arme. Porque ya ocupamos sacar el jale. Viejo, ¿está perreado la subida o qué? No, más algo. Algo oye, dice. Órale, ya está. Dice que hace ejercicio, se abarra la del gimnasio el compa. Pues cómo la ven. Aquí nos la llevamos bien chingón amigos con los camaradas. Ahí está la primera hoja, ya llegó amigos. Bueno, así para divertirnos. Ahorita lo que me toca la voy a cortar y se la voy a pasar a mi carnal. De estas van a subir creo que tres o cuatro. ¿Cuatro nada más, ah? Cuatro van a subir de estas. Y pues estas son las hojas que se ponen ahí arriba. Se va a colgar mi carnal de nuevo. Y listo. Yo le voy a pasar las cosas. Van a decir, ¿cómo le vas a pasar las cosas? Anda malo de la mano, ¿no? Ten cuidado y que no sé qué tanto. Ustedes tranquilos amigos. Este es algo que ya lo he hecho hasta con una mano y sin sonar. Presumido, no quiero sonar presumido. Recuerden que siempre la humildad ante todo. Ya corté las hojas aquí amigos con mi carnal. Acá tenemos las otras. Todas estas somos las que vamos a ocupar. Nada más fueron dos hojas. Falta que llegue otra. Para de una vez comenzar. Ahorita se las paso. Y ya mi carnal pues la va a chilear allá. Creo que el trabajo del día de hoy solamente va a ser forrarlo. Otro día vamos a venir a hacer la pasta. Y así nos vamos. ¿Qué onda Wichos? ¿Todo bien o qué? Este vamos a cortarlo. ¿Esta? ¿A cuánto? Esta se va a cortar a 29 de altura. Sale pues, pues vámonos recio. Pues ya llegó otro colega aquí también, rapelista. Ahorita se va a colgar y trae todo ese equipo machín. Trae una cordita de 200 metros. Están platicando con mi hermano. Se están dando unas clasecitas los dos. Ahorita vamos a ver si los grabo también. Primero necesito acabar el jale ahí con mi carnal. Y ahí voy a subir el drogo otra vez para ver si le doy un rondín y los grabo a los dos. Para ver cómo se mira. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a preguntarle a ver si no se paniquea ahorita de que lo vaya a grabar. Sí, compré apenas dos. Oiga viejón. Compré dos, tres cosillas. No se paniquea ahorita si saco mi dron y lo grabo. Tengo un dron y hago videos para YouTube de estos trabajos. Ah, sí, mamá. Ahí está. Mándeme un saludo a mi canal. ¿Cómo se llama? Se llama Algo Random. Algo Random. Un saludo para todos los secretarios. Un saludo para todos los verticales de Tijuana. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Aquí estamos en la frontera. Tijuana. Ahí están cabradas, ya se la saben. Pues andamos jalando machín, amigos. Eso es lo que venimos a hacer sin parar. Uno no se tiene que rajar. Este en Estados Unidos, este en México, en Guatemala, El Salvador. Donde sea que esté. Uno no se raje. A echarle los kilos. Esa es mi mentalidad, amigos. Siempre producir. Y siempre recuerden eso. Primero lo que deja. Y después lo que apendeja. Ahorita vamos a ver cómo se baja este compa. Tiene su cuerda. Más que cuando hacen estos tipos de jales, amigos. No tiene uno que andar distrayendo a la raza. Porque uno necesita concentración. Y va para abajo, mira. Algo bello para el camello. ¡Ánimo, viejo! ¡Suerte! ¡Arre! Vamos a dejarlo que siga chambeando. Y nosotros vamos a bajarle la otra hoja a mi carnal. Ya le bajamos una. Y vamos con esta ahorita. A ver. ¿Qué onda? ¡Ya la bajo! ¡Ahí va! Vamos a bajarla, amigos. Ya nada más me quedan esos pedazos por pasarle. Vamos a ver a mi carnal. Ahí está. Ya va a chilear la hoja. Miren. Algo bello para el camello, amigos. Y así uno se gana la feria, amigos. El que no arriesga, no gana. Pero el que arriesga también lo puede perder todo. ¿Cómo es la cosa, cabrón? Y por acá anda el otro, compa. Vamos a ver qué anda haciendo este. Vamos a ver si ya se puso chambea machín. A ver qué rollo. ¿Dónde andará? A ver qué anda jalando macizo, compa. ¡Se está, viejón! Miren. Estamos a una altura de 80 metros, yo creo. Le calculo. Fácilmente. Ahí nomás. Vamos a seguirle dejando. Una vez. Ahorita nada más le voy a pasar este pedazo. Luego este. Y esos dos. Y ya estufas, amigos. Nos vamos. Ahora sí, salió el sol. Machín. Miren ya cómo se mira ahora sí la línea. Trafiquerío. Oigan, ¿y cómo les parecieron las tomas del dron? ¿Les gustaron? Espero que sí les haya gustado. ¡Gracias! Último pedacito de hoja y nos vamos. Vienen siendo ahorita las 11 y feria. Ya nos vamos a ir, amigos. Miren. Ahora sí que ya se acabó el jale. Ahorita que esté forrado todo, voy a volar el dron desde allá abajo para que vean cómo quedó todo forrado. Y miren qué suave se la llevan aquellos camaradas. Cómo chambea. Ánimo, jefe. Póngase a chambear. Ahí anda la racita. Vamos a seguirle dando, amigos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pues ahora sí se acabó, amigos. Ya subí los tambos. Ya tenemos todo aquí arriba, las cuerdas. Ya nomás voy a recoger estas otras cuerditas. Mi carnal ya se ha de haber bajado. A ver, vamos a huachar. Se ha de estar bajando por acá. No, ya se bajó. Mira, mi carnal ya viene en camino por acá arriba. A ver. Simón. Ya se bajó. En lo que sube mi carnal, vamos a ver al otro rapelista. ¿Por dónde irá? Y no me traje mis botas de trabajo. Toda mi ropa y mis botas me van a llegar apenas, amigos. Mi carnal me lo va a traer. Yo para acá, Patiguana, nada más me vine con algo de ropita. Miren este, camarada. Este otro anda acá colgado. Miren. Por aquí anda. Anda en chinga loca. Este anda sellando. Este anda sellando para que no haya fuga. Para que no se meta el agua. Ahí anda, camarada. Echándole los kilos. Bueno. Pues nosotros vamos a continuar con el jale. Bueno, más bien ya recoger todas las cuerdas y todo ese desmadre. Ahorita voy a recoger todo. Ya para irnos. Y les dejo las tomas ahorita allá abajo. Vamos a ver si mi carnal ya viene por acá. A ver qué rayos. Que nos cuenta, que nos dice. Ahí viene para arriba. No, todavía no llega este carnal. Vamos a bajar otro poquito más. A ver si ya viene. Está bien oscuro. Ya deberían de poner las luces. Pero eso es lo último que pone. Escucho. No, todavía no me escucha. Ya bajé a otro piso. ¿Cómo va a bajar otro más? Chingue su madre. Pinche pantalón. Se me anda cayendo. Bien huengo que está esta madre. Nada, nada, nada. No se escucha nada. Escucho. Ahí viene, ahí viene. Ya chifló, ya chifló. Ahí vienes. Bueno, madre. Más que está cansada la subida. Yo tengo que bajar y subir. No le hace camino mucho porque la neta me hace bien para mí. Para que tenga todavía más flexibilidad. Ahí viene, escucho. Con el hígado. ¿Quieres? La que va a hacer falta un estepaia. ¿Qué está la huichón? Vamos a ver, huichón. Chinga loca, amigos. Ya terminamos el jalecito. ¿Qué es la huichón? ¿Qué dice el hígado? No, le estoy... Para ponernos de acuerdo de que falta... Te hice unas tomas bien chingonas, güey. Ahí sales colgadito mamalón. ¿Qué? ¿Ya quedó el jalecito ahí el chingón? Ya quedó el jalecito, güey. Tranquilo. Algo bien. Le digo que ya nos vamos. Son las dos cicachos y pues ya nos vamos, ¿no? Sí. Vamos a recoger las cuerdas. Vámonos recio, amigo. Pues se acabó el jale. Ahora sí, amigos. Vámonos, riquis. A guardar las cosas con mi carnal. Ya mi carnal ya lleva ya... Lo que son las cuerdas. Está de aquel lado. Y atrás de mí ya quedó forrado. Miren, a ver dónde está ese pinche edificio que ya lo perdí. Ahí hasta arriba, miren. ¿Qué toca ahorita? Ir a comer. Me voy a chingar unos taquitos de birria. Ahí a editar. A descansar. Y para cuando estén viendo este video, pues obviamente ya será otro día. ¿Qué onda, carnal? ¿Cansado? Sí, bien cansado. Ay, no está así, no. Viche, güicho. Me bromea. Dice que sí, bien cansado. La subida es la que mata. Pero, pues ya está, amigos. Miren. Ay, qué dor así. Bien tranquilón. Para eso nos solicitaron a nosotros. ¿Cómo que no se podía? Yo no entiendo cómo otros rapelistas no pueden hacerlo. Y nosotros, miren. Yo con la mano toda chingada. Les pasé las cosas a mi hermano. Ahí nomás para que vean que cuando se quiere se puede. Ay, qué dor nomás. Se terminó el jale. Ya nos lo chingamos. Yo vengo con mi carnal. Para la casita. A desayunar. Bueno, a almorzar más bien. Nos fuimos sin lonche porque íbamos a salir al mediodía. Así es esto. Y camaradas, pues espero que les haya gustado el video. Ya se la saben. Suscríbanse, dejen su like y comenten para todos aquellos que les gustan esta clase de video. Nos estamos viendo para la próxima.